hola cómo están mi nombre es rosa y les doy la bienvenida a mi canal mundo manualidades artesanía con alma el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un grabado intenso como éste sin necesidad de aplicar ningún producto adicional y haremos pruebas para comparar resultados y materiales muchas personas recomiendan poner una capa de bórax diluido en agua dejar secar grabar y aplicar sellador en aerosol sin tocar la superficie yo prefiero evitarme todo esto y trabajar directamente con el test de grabado que les enseñe a hacer en este tutorial aquí les muestro los dos que hice tanto en mdf como en playbook así que aplicaré esos parámetros para la imagen que usaremos de prueba esta es la imagen que voy a usar la voy a duplicar y le pondré diferentes colores ya que cada capa tendrá parámetros distintos les dejo el vector gratis debajo del vídeo para que pongan sus parámetros y hagan sus pruebas recuerden que los parámetros que tiene el vector están basados en mi test de grabado tienen que cambiarlos según los resultados del test que ustedes hicieron y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya aquí podemos ver una diferencia en este que tiene una velocidad de 6.045% de potencia. En este último, bajando la velocidad y potencia obtenemos este resultado. Definitivamente el de la izquierda. Entonces, ¿por qué los grabados no nos quedan bonitos? Porque no estamos usando los parámetros adecuados. No tiene que ver con el material. El test de grabado es lo que nos va a dar con exactitud los resultados que queremos. Sin quemar el material y hasta reduciendo el tiempo en parámetros que nos dan casi el mismo resultado. Recuerden que deben hacer el test, tanto de corte como de grabado, siempre que compren material nuevo. Más si se trata de MDF, que nunca se fabrican de la misma manera. Aquí están los resultados de las pruebas con Playboot, también conocido como contrachapado, triplay o madera terciada. Como pueden ver, los mismos parámetros cambian los resultados en cada material. Fíjense que son las mismas velocidades, son las mismas potencias en ambas, pero las diferencias son notables. Veamos entonces los resultados. No tomemos en cuenta este último, ya que ese lo hice después. El de 6000 de velocidad y 45% de potencia me da un color negro, tal como se ve en el test. Este resultado es perfecto, sin necesidad de echarle borax ni ningún producto adicional. En lo particular, no me gusta el borax, ya que es tóxico, tanto si se consume como si se inhala. Ya tenemos bastante con el humo que desprende el material que usamos, como para agregarle uno peor. Yo no lo recomiendo porque aparte hay que mezclarlo con agua y hay que mojar el material. Dejar secar, grabar, ni tocarlo después porque el polvito negro sobre el grabado se riega o mancha. Y después hay que sellarlo con barniz, lo que oscurece el material. Demasiado trabajo y tiempo para algo que resolvemos en 5 minutos con un test de grabado. Vean que el resultado con 6000 y 45% es bastante bueno. En el caso del playwood, hay que recordar que la superficie es una capa que simula las vetas de la madera. Entonces, al aplicar estos parámetros, podemos ver que el resultado no es uniforme porque quema de manera desigual la superficie. Lo mismo pasa con el último grabado, que a pesar de ser un tono oscuro, no lo hace uniforme. Esta es la capa que les mencioné, que pueden notar que es diferente por ambos lados. En este caso, lo ideal es que no se coma esa capa, sino que la queme de manera superficial. Es por eso que hay tonos grises y tonos marrones. Los grises es donde el láser solo quemó la superficie. Los marrones es donde perforó, por decirlo de alguna manera, el recubrimiento dejando un resultado disparejo. Este otro lo hice al final porque era de una prueba que había hecho con anterioridad y cuyo resultado me había gustado. Quería compararlo con los que hicimos ahora. Como ven, el resultado es bastante bueno. Hasta más negro que el otro y en lo personal me gusta más este acabado. Fuerzo menos el láser, tengo una velocidad de 6.000 que es una velocidad aceptable y tengo casi los mismos resultados. Que lo ideal es no ponerse a inventar y no ponerse creativos. Que con un simple test de grabado ustedes obtienen un resultado como este. Igual para el MDF, que seguimos obteniendo un buen resultado empezando por este y por último este. Aquí tenemos el test de grabado que hicimos en pino laminado. A pesar de que ambos tienen betas, en el pino no tenemos estos colores que tenemos en el playwood. Nos falta esta gama de grises. En este caso, yo recomendaría usar un parámetro que me dé un color oscuro, pero que no sea tan profundo. Comparando, podemos decir que tenemos casi los mismos tonos que el MDF. Quizás usaría este parámetro que como ven es más oscuro que en el MDF. Y para obtener los parámetros correctos que es lo que les he repetido todo el tutorial, que hagan su test de grabado para todos los materiales. Otra cosa que suele pasar es que el fabricante nos da un listado de parámetros para diferentes materiales. Y cuando los probamos, no funcionan. Y eso es porque esos parámetros funcionan con el material que ellos usan. Pero que si los aplicamos a los que compramos, es diferente el resultado. Y ya con toda esta información, decidí repetir el cuadro que vimos en este tutorial. Pero dándole color con diferentes parámetros de grabado. Si ganara un dólar por cada vez que he dicho parámetros en este video, sería millonaria. Mientras el láser trabaja, les quiero comentar que este canal existe gracias a cada persona que ve, comenta y comparte los videos. Y quiero dar un reconocimiento especial a los miembros del canal. Que con su apoyo, me impulsan a seguir creciendo y compartiendo más tutoriales. Y aquí está el cuadro que hicimos con capas pintadas de colores. Y aquí fue donde hicimos el primer test de grabado del canal. Ahora, aplicando la misma técnica de este grabado, obtenemos un resultado como este. Espero que hayas disfrutado este proyecto. Gracias a todos por estar aquí. Te invito a suscribirte para seguir compartiendo más ideas. Y si deseas apoyar de otra forma, tienes la opción de donar por Paypal debajo del video. Muchas gracias mi gente bonita. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.